Hola chicos, quiero compartirles la verdad, una alegría que expresa una escuela en mi natal Puerto Rico a recuperar la luz 112 días después del paso del huracán María. Venga isla. ¿Qué tal chicos? Esta es la Academia Bautiza de Puerto Nuevo. Retomaron sus actividades poco después del paso del huracán María. A pesar de no tener electricidad, se calcula que todavía un 40% de los habitantes allá en la isla permanecen sin luz casi cuatro meses después del huracán. ¿Cómo está tu hermano? Mi hermano, ya a nosotros nos llegó la luz dos semanas antes de Navidad, la verdad, así que está mejor. Él, la escuela donde está, no tiene luz, dice que es muy difícil porque el calor es... Y como no hay vegetación, se lo llevó todo el huracán, está peor, pero tienen que retomar, o sea, la escuela, la educación es lo más importante. Están yendo a la escuela, están yendo en dos turnos para que no estén todo el día en la escuela los niños y se puedan, ¿no? Qué gran lección.